El diputado y dirigente de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, le hizo un llamado al Gobierno Nacional de dejar en libertad a Manuel Rosales por falta de pruebas en su contra. Hemos solicitado a través de sus abogados la nulidad absoluta del juicio que se le sigue a Manuel Rosales por carecer la fiscalía, por carecer la acusación de pruebas que demuestren los delitos que supuestamente Rosales ha incurrido para estar injustamente privado de su libertad. La defensa ha desmontado completamente todos los elementos que la fiscalía había apuntado y aportado en el juicio contra Manuel Rosales. Reiteramos que la participación del ex magistrado Aponte Aponte ha sido desmontada por él mismo, señalando que no ha existido en contra de Manuel Rosales otra cosa sino una confabulación. Resaltamos también que en el caso de su principal acusador, el señor José Luis Tirela, él ha retirado, se ha retractado de la denuncia que dio origen a la investigación de fiscalía que hoy se convierte en este juicio, en este linchamiento político de Manuel Rosales. De tal manera que los abogados de Rosales han expuesto ante el tribunal todos los elementos que demuestran la inocencia de Rosales. Nosotros retamos a la fiscalía que el día de mañana que lo tiene que hacer en la audiencia preliminar exponga ante el tribunal y ante el país las pruebas que no tiene para acusar a Manuel Rosales. También mencionó que esto es un juicio político en el que se trata de callar a todo aquel que esté en contra del gobierno, así como lo que sucede con el alcalde Antonio Ledesma, el dirigente político Leopoldo López, Daniel Ceballos y otros estudiantes. Para ver TVNoticias.com, Aníbal López.